Hemos llegado a los años 2250. La vida en el mundo es demasiado acelerada, así como en el sistema solar. Pero esto no parece detenerse. La humanidad está buscando llegar más lejos en el espacio y conquistar más planetas. Con la ayuda de las inteligencias artificiales en androides, ya tienen en el radar a muchos planetas fuera del sistema solar. En esa búsqueda se descubre por primera vez la existencia de vida fuera de la Tierra. Quédate a conocer estos avances y descubrimientos. Esto es Superavión Documentales. La humanidad por fin se convierte en una civilización de tipo 1, en la escala Kardashev. Esto gracias a que toda la energía del planeta está siendo capturada. Las grandes extensiones de mar, tierra, aire y atmósfera se han transformado en redes de energía, como eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Todas estas se complementan con antimateria. Estas técnicas se desconocían siglos atrás. Para completar todo esto, en la atmósfera alta de la Tierra, hay pequeñas naves que cubren todo el planeta, recolectando toda la energía que recibe nuestro planeta. El sistema solar prácticamente está siendo explotado y hay presencia humana en todos los planetas. La inteligencia artificial funciona como el gobierno planetario, como interplanetario. Esto porque tiene la habilidad de estudiar los problemas y resolverlos casi al instante, lo que a los humanos les llevaría décadas y con guerras incluidas. En Mercurio, hay ciudades enteras que se mueven en la zona del ecuador, en la zona del atardecer. Esto evita que el sol salga por completo y se eleve la temperatura a niveles peligrosos. Y evitar la oscuridad de la noche. Y así también evitar temperaturas peligrosas de congelamiento. El proyecto que está siendo la prioridad de ese momento es la terraformación de Venus. Naves automatizadas dirigen cometas ricos en agua, hacia el planeta, para introducir agua al planeta y reducir progresivamente la temperatura. Aunque faltan varios ciclos para que Venus se vuelva habitable, los humanos prácticamente han alcanzado la inmortalidad. O al menos vivir cientos de años. Por lo que empiezan a comprar terrenos en Venus. Este planeta es más complicado de terraformar, debido a que la atmósfera es más densa y hostil, y está llevando más tiempo de lo que está llevando Marte, que también está en proceso de terraformación. Marte por fin se independizó de la Tierra, y ahora es un planeta que tiene sus propias leyes. Años anteriores, pudo haber la posibilidad de una guerra entre la Tierra y Marte, debido a esto. Los meteoritos y asteroides del cinturón de asteroides, están siendo convertidos en grandes centrales eléctricas, grandes laboratorios o extravagantes hábitats. Júpiter está siendo explotado, extrayendo los gases del interior, convirtiéndolo en una mina de oro. Además, de que en lo alto del planeta hay ciudades flotantes, así como refinerías, que proveen de energía a estas ciudades. Algo similar también está sucediendo en Saturno. Titán, su luna más grande, ahora tiene también grandes ciudades. Encélado, tiene grandes cantidades de agua, como para proveer a todo el sistema solar. Saturno es el más grande atractivo turístico. Hay hoteles de lujo en los anillos de Saturno, con espectaculares vistas al planeta. Más lejos, en Urano y Neptuno, hay androides y humanos, trabajando en extraer gases y minerales de esos planetas, y preparándolos para ser estudiados en un futuro cercano. La luna es el segundo lugar más poblado del sistema solar, solo por detrás de la Tierra. Alrededor de los lugares de aterrizaje de las primeras misiones espaciales, hay grandes ciudades con millones de habitantes permanentes. Todo el avance en las naves espaciales, permiten viajar grandes distancias sin ningún problema. Es por ello que se confirma por primera vez, la vida en otro planeta fuera del sistema solar. Se trata de vida microbiana, a 100 años luz de la Tierra. Los androides con inteligencia artificial, después de haber estudiado miles de mundos, por fin se confirma esta espectacular noticia. Pero esto no causa un impacto importante, como lo hubiera sido en siglos anteriores. La religión prácticamente ha desaparecido. Junto con los grandes avances en la ciencia, ha causado que el descubrimiento de vida extraterrestre, sea tomada con nula importancia. Sin embargo, los científicos al examinar las muestras, pueden probar que puede haber civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, y emprenden su búsqueda para hacer contacto. Este será un par de aguas de ahora en adelante para la humanidad. Consolidada ya como una civilización importante a nivel planetario, ahora va en busca de ir más lejos, y llegar a toda la galaxia, en busca de civilizaciones inteligentes con quien compartir y trabajar. La humanidad ha empezado su evolución hacia una civilización de tipo 2. Si te ha gustado el video, regálenme un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte un solo video. Agrega Superavión Producciones en Facebook, Instagram y Youtube, y a mí en mi Instagram personal, para estar más en contacto. Esto fue Superavión Documentales. Hasta la próxima.